Y bueno mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el día de hoy les traigo un nuevo video de Codo Jugar Ragnarok En el que les voy a enseñar cómo utilizar cualquier reliquia de forma ilimitada o infinita Van a poder equiparse cualquier reliquia que quieran Y van a usarla una y otra vez como si estuviera chetada Por eso sí, antes de seguir con el video Me gustaría recordarte que si te gusta este tipo de contenido Lo apoyes con un gran like que apoya bastante al canal Y me motiva a seguir trayendo más videos como este Y ahora sí, sin más que decir, nos vamos al video Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener la armadura o las sombreras de Gimmap Thor Aunque en el juego aquí en español de España le llaman placa pectoral de Gimmap Thor Y esta armadura se consigue solamente avanzando en la historia Así que bueno, tendrás que tenerla más o menos por la mitad Y esta es la principal armadura para conseguir que la reliquia infinita funcione Como verán en la descripción pone que tiene una probabilidad moderada de suerte Y de restaurar al instante un 70% del tiempo de reutilización Al emplear un ataque runico o reliquia O sea que es bastante, vamos a tener un 70% de que la barra de la reliquia Se rellene fácilmente, simplemente con usar un ataque runico O simplemente pues la misma reliquia Luego también tenemos que tener los guanteletes del berserker Estos chicos se consiguen también derrotando pues a un berserker que está en la región de Midgar Les pondré pues ahí la ubicación en el mapa Para que vean ustedes más o menos cuál es Seguramente ya lo hayan hecho porque es uno de los más fáciles si no me equivoco Y bueno, este que nos dice Tenemos la baja probabilidad de suerte para que un golpe provoque explosión espiritual Que inflige daño y restaure parte del tiempo de reutilización de la reliquia Más de lo mismo, esto nos va a apoyar Estas combinaciones de armadura, guanteletes, cintura La placa pectoral de Gimotor Nos van a ayudar a que la habilidad de que se rellene la barra de la reliquia sea más rápida Y ahora vamos a conseguir las siguientes Bueno chicos, luego vamos con el protector de cintura berserker Este lo tenemos que mejorar al máximo Si es lo que podemos, podemos con esto Al recibir daño, bloquear, rechazar Hacer que también se rellene la barra Provocando una explosión espiritual Vamos a conseguir un poquito de suerte Que va a infligir daño y va a restaurar parte también de la reutilización de la reliquia Más de lo mismo Si puedes mejorarlo al tope, al nuevo como yo lo tengo Pues mejor que no puedes Pues hasta lo máximo que puedas Para que tengas también un poquito más de suerte Antes de seguir, una pequeña aclaración Los guanteletes de berserker se consiguen casi al final del juego Y hay que desbloquearlos a través de la ardilla ratadosker Porque él nos va a dar una semilla Y nos va a desbloquear accesos míticos Que estaban bloqueados Y esto lo vamos a conseguir en la región de Nilfing Va a haber un berserker, va a ser el último antes del rey Y ahí pues vamos a conseguir los guanteletes de berserker La parte de la pancera o la cintura de berserker se consigue Esa sí, es Midgard que me había equivocado antes Esa se consigue en Midgard en el mapa que les muestro ahí en pantalla Perdonen chicos, perdonen, no me funen También podemos combinarla con más partes Podemos por ejemplo ponerle más complementos a la armadura Por ejemplo, podemos ponerle amuletos Si tienes algún amuleto que pueda incrementar un poco la suerte O hay algún amuleto que hayas conseguido Que también provoque ese efecto de explosión de alma Puedes equiparlo, puedes hacer una combinación Ya sabes que si pones 3 del mismo conjunto Puedes obtener bonificaciones O Asgard, he puesto Jotunheim, he puesto un poquito de todo Pero bueno, eso ya depende de tu elección Luego, la reliquia que vayas a usar Eso también va a depender mucho de ti, querido amigo Ya que bueno, puedes usar la que mejor te venga La que mejor te convenga a ti Yo por ejemplo, siempre me gusta usar la empuñadura de Anger Battle Aunque admito que tampoco es de las mejores Hay otra que se consigue después de derrotar a Riverseeker Que es de Skofun Eso sí que es bastante buena Pero bueno, tú puedes usar la que quieras Puedes usar la que te dio al derrotar a Heindal Que relente hasta el tiempo Puedes usar reliquia mística Empuñadura de Hroti O la que mejor te parezca a ti Y haga una mejor combinación para que la reliquia se haga infinita Bueno, ahora te voy a dejar con un poco de gameplay Para que veas como se rechina de rápido la reliquia Solamente pues bloqueando, recibiendo daño Haciendo ataques runicos Puedes ver que la reliquia se va a llenar bastante fácil Si has seguido todos los consejos Ya se han aplicado todos los conjuntos de armadura Amuletos O reliquia Y al final no sé si esto lo acabarán parchando Porque la verdad es una locura Es una pasada Yo hubiera preferido saberlo mucho antes Porque me he enterado hace muy poquito de esto Y bueno, espero que lo apliques y te ayude a mejorar en el juego Y a derrotar a tus enemigos Y sin nada más que decir Espero que te haya gustado este video Si es así Si te ha servido Y si te gusta Deja tu botón de like Que apoya bastante al canal Suscríbete al canal Si eres nuevo para más contenido De God of War y Playstation Leopoldo te envía un like Un gustazo en la cara Nos vemos en el próximo video Chao, chao Chao